Lo decíamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar respecto a cómo se han vivido estas inéditas elecciones primarias en el país, cuál es el análisis posterior a la realización, al conocer los primeros resultados, datos preliminares aún, pero que ya más o menos marcan el rumbo de la participación y el fortalecimiento o no de los binomios rumbo a las elecciones presidenciales de octubre de este año. Para hablar de este tema hemos invitado al analista Marcelo Arequipa para que nos pueda, podamos conversar respecto a qué es lo que ha pasado. Sí, está buen día. Buenos días. Buenos días. A ver, yo creo que hay que hacer primero un balance general, en realidad de todo lo que significa el proceso, y ahí en este balance general hay que entender primero que este es un mandato de la Constitución. Bueno, no me gusta a mí mucho referirme demasiado a temas legales, pero la precisión es importante. El artículo 210 de la Constitución establece claramente que las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos mediante elecciones internas, es decir, la democracia interna, y que el órgano electoral tiene que ser la institución que tiene que llevar adelante este proceso. Es decir, ya desde el 2009 teníamos este mandato, algo que es bien importante respecto a la anterior Constitución, donde no había esta precisión dentro de la democracia interna de los partidos. Eso es lo primero. Luego lo segundo que comentábamos igual antes de empezar es que, claro, ahora nosotros entramos dentro del marco de países en general, a nivel mundial, donde elegimos a los dirigentes, a los candidatos para elecciones generales, para presidente y para vicepresidente, mediante elecciones internas, es decir, ya los militantes tienen el derecho. Ahora, las salvedades, si estas elecciones primarias son abiertas o son cerradas, en el caso de nosotros son cerradas, no son como las argentinas, que son abiertas. Las conocidas, las PASO, por ejemplo, que la última elección de las PASO en las elecciones legislativas del 2017, igual, cada partido, cada frente presentó un solo candidato. Entonces, no hubo una elección interna tampoco. No, no necesariamente así, pero claro, hay que fomentar en realidad, me parece a mí, que ahora el principio de competencia sea que dentro de los partidos haya más de un binomio. Creo que eso es importante, ¿no? Ahí me parece que es tremendamente llamativo aquello que se comentaba respecto a que la idea de que los delegados solamente de cada partido sean aquellos habilitados para presentar candidatos tengan que afinarse, en realidad. Que ya no sean solamente los delegados, sino que cualquier militante pueda participar en el progreso. Claro, porque es lo que pasó con el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el MNR, que tenía tres posibles binomios, pero el delegado solo estaba con uno. Exactamente. Entonces, creo que esto es bien importante, sobre todo para desburocratizar internamente los partidos, para abrirlos más, para democratizarlos más y para que de alguna forma eso genere incentivo al militante para participar con más energía y con más entusiasmo, digamos, dentro de lo que es una elección primaria. Ahora, con los datos preliminares que se han dado a conocer anoche, ha habido una participación de los partidos y agrupaciones de la oposición que no supera el 6,8%, que llega el MNR, creo que es el que más llega al 7 casi, es el partido que más militantes llevó a las urnas después del movimiento al socialismo, que alcanzó un 36%, algo más de 350 mil militantes. ¿Qué te dicen estos datos? Sí, a ver, un último apunte de lo que hablamos hace rato, y bien cortito. Creo que es un buen momento para plantearnos la idea de que las restricciones que se plantean en los procesos electorales, de tránsito, de hacer movimientos, digamos, de personas, deberíamos levantar ese tipo de restricciones, porque hemos demostrado ayer, como sociedad, quiero decir en general, que hemos tenido una jornada muy tranquila, muy tranquila, sin problemas en realidad. Creo que esas cosas son importantes en la idea de ir avanzando el tema de la cultura política en Bolivia. Ahora sí, en el tema de los datos, a mí me parece que hay algo que es bien llamativo y es bien importante, como dos lecciones en realidad. La primera lección es no decir necesariamente y directamente, es decir, la esperanza que uno tiene respecto a cuánto quiere obtener de votación. Creo que partir por una idea de generar expectativa, más bien en este sentido, es importante, pero no decir exactamente cuánto, porque eso puede ser contraproducente para ti mismo. La segunda es, luego, cómo generas tu incentivo en los militantes para que se movilicen. Y a mí me parece bastante curioso esto. Toda la oposición política mantuvo el discurso de que no iban a pasar más de 30 votos o 6 personas, o una persona que iba a ir a votar en estas primarias. Pero estamos viendo que en los datos, todos los partidos, para empezar, pasan de los 100 votos, es decir, de los 100 militantes que se han movilizado. Segundo, que las dos fuerzas políticas que congregan gran cantidad de votos, que han ido, es decir, militantes que han ido a participar dentro de la oposición, son primero, Bolivia dice no, con más de casi 12 mil militantes que han ido a votar a favor de esa fórmula, y luego la de Comunidad Ciudadana con casi 8 mil votantes, militantes, que han ido a votar a favor de esa fuerza. Entonces, creo que eso es bien importante como lección también para entender que, al margen de intentar generar un discurso de no participación, aún al mismo tiempo, la gente se siente motivada para participar igual de alguna forma en el proceso electoral. Ahora, en los resultados preliminares, que además se pueden ver por internet y se van actualizando en la página del Tribunal Supremo Electoral, para quien quiera consultarlos, sale, y ahí está desagregado, la cantidad de votos válidos, la cantidad de votos emitidos y la cantidad de votos válidos. ¿Ha habido una gran cantidad considerable entre blancos y nulos en todos los binomios? Sí, es un porcentaje que me parece que también es significativo y también es importante. Esto quizá tiene que ver también con una suerte de, ya no necesariamente directamente en contra del binomio, sino también hay que leerlo, creo, en una perspectiva más global, hablando de todo el proceso y hablando de todo el sistema de partidos, es decir, a todos los partidos políticos. Yo tengo la sensación de que estamos entrando en una fase en la cual podemos generar una suerte de crisis o, más bien, generar una suerte de crítica fuerte al sistema de partidos en Bolivia. Entonces, esto debería llamar mucho la atención a todos los partidos políticos para intentar recomponerse internamente, quiero decir, porque estas llamadas de atención, igual que las tenemos hoy día, en los noventas, cuando han empezado a aparecer, no se las han tomado en cuenta, luego hemos visto el resultado que hemos tenido, luego el 2004, el 2003, perdón, pero entonces creo que esa llamada de atención de la gente primero que ha votado nulo y blanco, la gente que probablemente no irá a votar, creo que tiene que traducirse, perdón, en una lectura autocrítica al interior de cada partido político. Si no se traduce en una lectura autocrítica, otra cosa es que digas en el público, una cosa distinta, pero, ¿qué es lo que vas a cometer de aquí en adelante? Por ejemplo, Carlos Mesa dijo que su campaña electoral comenzaba desde el día. Creo que el reto más importante y más fuerte es ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Para intentar recomponer otra vez esta lectura que ciertamente es crítica, y yo no la veo como algo positivo realmente el hecho de que la gente haya ido, además en un día en el que no es obligatorio ir a votar, haya sido... Claro, hay que resaltar también eso, ¿no? La vocación democrática de la gente que asistió, de los militantes que asistieron a las urnas, porque no era una elección obligatoria, era inédita, entonces mucha gente podía decir, no, ¿para qué voy a ir? Exacto. Pero si aún así yo me he movilizado, he ido, a pesar de que mis candidatos me han dicho que no vaya a votar, yo igual he ido a votar, me he movilizado, en espíritu democrático, qué sé yo, pero además he votado a favor, he votado en blanco, he votado en nulo, eso tiene que traducirse en algo, tiene que traducirse en algo porque no es un voto obligatorio, en un proceso electoral más común como los que tenemos, donde el voto es obligatorio se puede entender bajo otra perspectiva, pero esto creo que obedece, o creo que necesita en realidad una lectura distinta, pero además una lectura bien autocrítica dentro de los partidos. Marcelo, siendo honesto, ¿tú crees que va a haber esa lectura en cualquiera de los partidos? Yo la verdad es que dudo bastante, le doy el beneficio de la duda en realidad a los partidos, pero dudo mucho, dudo mucho porque, como decía al principio, si es un mandato de la Constitución el hecho de ir a primarias, yo lo que no entiendo es por qué no sumarse, por lo menos esa lectura de que sea un mandato de la Constitución. Luego, segundo, si es una necesidad hoy día de parte de la población de que la política, es decir, la clase política se inove en la misma política, yo lo que no entiendo es por qué no se han presentado más de un binomio en todas las fuerzas políticas, es decir, incluso hasta inundar de binomios si quieres, hacer una papeleta demasiado grande no importa, pero demostrar por lo menos que hay una vocación democrática de innovación política. Lo que no veo es eso hasta ahorita. ¿Será porque de repente no han cambiado la manera de hacer política? Sí, de alguna forma creo que, a ver, viéndolo ya desde una perspectiva muy, muy, muy crítica, creo que esto de las primarias en gran medida ha desnudado a los partidos políticos como estructuras jerárquicas y verticales, ¿no? Creo que eso demuestra también en gran medida, nos muestra en realidad a la población y necesita otra vez eso de una lectura distinta, necesita eso de una precisión creo mucho más grande para que ellos mismos entiendan que el momento en el cual, el tiempo en el cual eran estructuras verticales, jerárquicas, ya ha pasado. Ya no es eso. Hoy día la gente te está demandando, si tú quieres que alguien milite en tu partido político, te están demandando mayor participación y mayor generación de incentivo simbólico, material, para que uno pueda participar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, candidatos con siglas prestadas o partidos políticos que prestan la sigla al candidato que más les parezca? Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano le prestó al expresidente Jorge Quiroga Ramírez, ahora le prestó al expresidente Jaime Paz Zamora. Y si vamos analizando todos los candidatos actuales, son no militantes de esos partidos. La UCS le prestó la sigla al ex vicepresidente del MNR, a Víctor Hugo Cárdenas. A excepción del MNR y de mi opinión, y el Movimiento Demócrata Social, no han trabajado en una estructura seria las otras agrupaciones. ¿Coincides con eso? Sí, a ver, claro, si uno ve ya en la línea más fina de quiénes se podrían considerar partidos políticos, ciertamente yo también coincido con esa lectura, probablemente hoy día el más está en el reto hoy día en realidad de leerse como partido político. El Movimiento Demócrata Social es un partido político y se comporta además como un partido político. El MNR todavía tiene esa estructura de lo que puede ser un partido político, más chiquita, pero la tiene. La UCS creo que está mucho más débil ahí. Y todo el resto de las otras fuerzas políticas, todo el resto, creo que más bien no agrupan militantes, sino más bien agrupan activistas. Eso también hay que tenerlo bien claro. Hay como tres distinciones ahí dentro de quiénes componen los partidos políticos. Los simpatizantes, los militantes y los activistas. Quienes tienen un compromiso mayor dentro del partido político y quienes pueden fortalecer realmente un partido político, claramente son los militantes. Los activistas solamente se dedican un poco a susar en realidad y a meter en realidad una suerte de mensajes distintos que tienen que ver, ya sea para incendiar sobre todo el plano del sistema político, no necesariamente para construir. Quienes están llamados a construir de forma activa dentro de un partido político son los militantes. Y a mí me parece que todo el resto, por eso después de UCS y en general todos los otros, lo que tienen son más activistas que militantes. Los simpatizantes probablemente sí tendrán, pero los simpatizantes son como actores muy neutros en realidad. Y esporádicos, digamos. Sí, muy, muy esporádicos. Al calor del momento, de la elección y listo. Y bastante volátiles además. Puedo votar yo hoy día por uno, simpatizar con un partido, con un candidato, mañana voy a simpatizar con otro en realidad, ¿no? Y ahí se cruza creo la otra idea que es hoy día, creo que aquí se hace también la pregunta de si hoy día tenemos militantes de partidos políticos o tenemos militantes de líderes políticos. Creo que eso también es otro problema dentro de un sistema político porque tengo la impresión de que tenemos más militantes de líderes políticos que de partidos políticos. Claro, por ejemplo, los nuevos militantes que se hayan inscrito al Frente Revolucionario de Izquierda, al FRI, que le prestó la sigla a Carlos Mesa, de repente son más adeptos a Carlos Mesa que al FRI. Sí. Aquí también existe otro conflicto, es decir, cuando se piensa en un partido político, lo primero que se piensa es en una cuestión ideológica, es decir, ¿dónde nos vamos a parar? Sí. Vamos a tener políticas más keynesianas, no sé, en cuanto a la economía. Y hoy en día existe, es un mamarracho, o sea, no hay una descripción clara de aquí estamos parados. La UCS era lo más progresista en los noventas y hoy en día está con un candidato ultraconservador, casi un Bolsonaro. Sí, exactamente, a ver, claro, en el esquema en el que ya ahora, si hablamos de partidos políticos como tal, en ese esquema, uno tiene más bien la impresión de que estos se movilizan o se agrupan en torno a ideologías, es decir, un proyecto, unas ideas, hacia dónde quiero ir. Luego está el componente, perdón, de la identidad, y ahí para mí es más fuerte el criterio de lo identitario, que hoy día es más bien mucho más bajo, y luego está el componente de los intereses. Cuando uno ve que en la política hoy día el componente de los intereses, en un sentido muy amplio de la palabra, es el que predomina en realidad, entonces luego tienes tú gente que va a militar o que se va a inscribir o que va a simpatizar dentro de algún partido político, predominantemente más por el líder, no por la sigla, como decíamos, no porque te dice Frente Revolucional de Izquierda, eres necesariamente de izquierda. De hecho, todo el discurso y toda la postura de Carlos Mesa es liberal democrático en realidad, y no es necesariamente dentro de lo que significa la izquierda, entonces hay ciertamente una identificación mucho más fuerte con el líder, pues por tanto, y eso es otra vez reforzar la idea del caudilismo, y eso es muy contraproducente. A mí me parece que estamos chocando en realidad, entonces, entre dos concepciones distintas. Un proceso de internas, de elecciones de primarias, que debería fortalecer un sistema de partidos, de siglas, contra militantes hoy día, que se juntan y que se agrupan, pero en función de un líder político. Entonces, son como dos proyectos, son como dos grandes marcos que hoy día están enfrentados. El resultado es el que tenemos hoy día, en realidad, el resultado de las elecciones de las primarias. Marcelo, ya para terminar, viendo de aquí en adelante, ¿cómo crees que van a empezar a posicionarse los partidos en cuanto al elemento discursivo? Es decir, ¿dónde se van a...? Bueno, Víctor Hugo Cárdenas está clara cómo va a ser su campaña, va a ser con todo lo que le ha servido a Bolsonaro, seguro lo va a utilizar él. Todos los demás candidatos, ¿cómo crees que se van a parar entre derechas e izquierdas y la denominada ancha avenida del medio, donde van a querer posicionarse y captar ese voto generalmente urbano, que es, además, volátil? ¿Cómo se van a parar los partidos, según tú, o los candidatos? Yo creo que van a intentar más bien parapetarse allí donde están más cómodos, todos, en realidad. Y a partir de allí donde están cómodos, van a empezar a construir muros a su alrededor, murallas a su alrededor, para no transgredirse ellos mismos, es decir, para no pasarse de donde están, para reforzar sus núcleos duros de electorado. No los veo con actitud más bien más innovadora, más agresiva, de querer saltar eso, es decir, quien va a intentar o quienes van a intentar moverse un poquito más, porque también les interesa en términos electorales, me parece que es, por ejemplo, el movimiento demócrata social, la Alianza Bolivia dice no, me parece que va a intentar estirar su discurso a ambos lados, es decir, a la derecha y a la izquierda. Un poco hacia el centro para intentar, por eso decía, hacia la derecha, hacia el centro de, perdón, de la izquierda para intentar jalar votantes de que están mucho más predispuestos para votar por Carlos Mesa. Y hacia la derecha para intentar jalar a aquella gente que no necesariamente está de acuerdo con Víctor Ocárdenas, por ejemplo. Entonces, los veo muy, todavía los veo muy encapsulados, ensimismados en ellos mismos y con muy pocas ganas de innovar en la política, la verdad. Creo que ahí vamos a tener lo mismo, es decir, vamos a tener en un escenario en el cual probablemente los resultados te den tres fuerzas políticas más votadas y otras dos que están por ahí, más o menos con alguna representación política en el legislativo y el resto que probablemente vaya a desaparecer incluso. Y bueno, habrá que ver la redistribución territorial, ¿no? Va a ser interesante ver el voto de Carlos Mesa, que tiene un fuerte rechazo en Santa Cruz y el voto de Óscar Ortiz también, en Santa Cruz y en el occidente. No, y además una cosita más, si me permites, cuando uno ve los resultados de las primeras ahora, los que están transmitiendo, la mayor cantidad de votantes y militantes que tiene Óscar Ortiz está en Santa Cruz, eso está clarísimo. La mayor cantidad de votantes que tiene, de militantes que tiene Mesa, está en La Paz. Eso está clarísimo cuando uno desagrega a nivel departamental. Ya te da una pauta, más o menos, ¿no? Marcelo, muchas gracias, ha sido un placer. Encantado. Y te esperamos en otra oportunidad. Gracias, encantado. Marcelo Arequipa, analista, estuvo junto a nosotros hablando respecto a estas inéditas elecciones primarias.